¿Quién es? ¡El Ipsis! ¡El Vigo! De arriba, Guayacota, vamos a cantar, dice Cariño por favor, no te alejes de mí, todo ese gran amor, eso no vale a ti Entrégame tu amor, no me dejes así, apague ese dolor, quedando feliz ¿Quién es? Señor, yo me enamoré de ti, te entrego mi alma, estoy llorando por ti Mi vida y te iré es para ti Yo en ti, mi amor, yo me enamoré de ti Te entrego mi alma, estoy llorando por ti Mi vida y te iré es para ti Y las manos arriba ¡Cantamos, cantamos, Guayacota! Cariño por favor, no te alejes de mí, todo ese gran amor, es solo para ti Entrégame tu amor, no me dejes así, apague ese dolor, quedando feliz Y yo en ti, mi amor, yo me enamoré de ti Te entrego mi alma, estoy llorando por ti Mi vida y te iré es para ti Y yo en ti, mi amor, yo me enamoré de ti Te entrego mi alma, estoy llorando por ti Mi vida y te iré es para ti Las manos salían ¡Ey! 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 ¡Eso! Voy a los achachis ¿Cuál es el bici? ¡Achachis! ¡Eso! ¿Dónde estás? Sin control, sin control ¡Eso! ¡Qué rico! Muchas gracias ¡Cantámonos! Yo, yo me enamoré de ti Te entrego mi alma Estoy llorando por ti Mi vida entregar es para ti Y yo en ti, mi amor Yo me enamoré de ti Te entrego mi alma Estoy llorando por ti Mi vida entregar es para ti ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Y las manos arriba, les quiero ver de toda la gente Ya estamos prendidos todos a ver las manos arriba ¿Cuántos se han venido con celulares? ¿Será que pueden encender las linternas? Todas, 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 todos, 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 todos De izquierda, derecha, de izquierda, derecha De izquierda, derecha, de izquierda, derecha Seguimos, guayacota, 20, 24, con ustedes ¡Lintern! ¡Dice! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡A los pasantes 20, 24, con cariño! ¡Lonestación y... ¡Un bendito servicio! ¡Lonestación y termina! ¡Las manos arriba, cariño! ¡Las manos arriba! ¡Eso, eso, 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 eso! Para diaria Es decir, es decir, la máquina cíclica Dice Triste esas trinquezas, ya todo hizo de verdad Traiciones y engañas, eso me dio la vida Que triste había sido vivir para sufrir Tan corte es la alegría y tan largo es el olor Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Arriba, ay, 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 ay Y la vida, todo es sufrir Llorar, y eso ¿Dónde está la monedada sin control? Arriba, los chachis Las manos de mi abuela, tu otra y toda la gente ¡Eso! 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 Y dice Ey, 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 ey ¡Eso! 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 Triste esa trimestre, ya estoy en soledad Revisiones sin ganas, eso me dio la vida Triste hace diez y dos, vivir para sufrir Tan cortes la alegría y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Y el que no levanta la mano no se va a llevar Con la espada salida Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar En la vida, en la vida, todo es sufrir ¿Dónde está Buñacota? Arriba Y toda la gente que viene a Buñacota Toda con chamamba, valle alto, valle abajo Manos arriba Eso, 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 eso Y ahora todo dice conmigo Estamos hoy alejados pero dice Soy soltero Soy soltero Si se marchó con otro amor Él dice se viva ¡Eso es lo difícil! ¡Qué rico! ¡Baila, baila! Arriba Buñacota Santiago Áñez Y las manos arriba ¡Eso! 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 ¿Algo de bonito? Dice que no voy a volver ¡Ahora sí! ¡No descanos más alegres! ¡Vámonos! ¡Vamos a entender! ¡Eso! En mi corazón Tengo un gran puñal Que tú me lavaste Con tu... ¡Cantamos, cantamos! En mi corazón Tengo un gran dolor Con tu mal amor Me dejó así ¡Cantamos, dice! Maldito y le piso De tu mal amor ¡Como! Que me ha equivocado Para llorar ¡Cantamos! Maldito y le piso De tu mal amor Que me ha equivocado Para llorar ¡Ahora sí! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! 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 ¡Vamos saltando! Arriba mi gente Buñacota ¡Dice a los más alegres! ¡Las manos, las manos arriba! ¡Vale! ¡Eso al lado! ¡Digo el cuadrado! ¡Eso! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! 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 Corazón, tengo un gran dolor Por tu meta, amor, mi dedo así ¡Canta amor! Maldito el exceso de tu mal amor ¡Como! Que me ha destrozado ¡No se juzga! Maldito el exceso de tu mal amor ¡Como, como! Que me ha destrozado para llorar ¡Y así lo sigo! ¡Eso, eso, 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 eso! Vente por acá Arriba, bloque sin control ¿Dónde está? Bloque sin control Arriba ¿Qué estamos, qué estamos, qué se ve? Maldito el exceso de tu mal amor ¡Como! Que me ha destrozado para llorar ¡Sigue, sigue! Maldito el exceso de tu mal amor Que me ha destrozado para llorar Arriba, Guayacota, venga Ay, 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 ay Eso Guayacota, 20, 24 Bien Para decir dónde está Guayacota Saltando, saltando, saltando Ay, 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 ay Arriba, chica rico Y el grito de las chicas Y las manos arriba, manitos arriba, arriba, arriba Manos arriba de toda la gente Las palmas por aquí, las palmas por allá Las palmas, las palmas, las palmas del fondo Arriba las palmas de toda la gente Guaña Cosa 2024, esto es el lincis y dice así Para ti, vuelve, el poder musical de Bolivia El lincis Sigue, 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 sigue Arriba, cumbia Siento que mi vida pudiendo estar sin ti Sin esa alegría que yo extraño morir Ven a curar mi herida, no quiero más sufrir Quiero que estés conmigo para vivir feliz Siento que mi vida pudiendo estar sin ti Porque no regresas, regresa por favor Porque no regresas a calmar mi dolor Siento que mi vida pudiendo estar sin ti Porque no regresas, regresa por favor Porque no regresas a calmar mi dolor Marriba las manos Hey, 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 hey Salud, salud Con las manos arriba Eso Las manos arriba Eso Las palmas arriba Eso Siento que mi vida muriendo está sin ti Sin esa alegría que yo extraño morir Ven a curar mi herida, no quiero más sufrir Quiero que estés conmigo para vivir feliz ¿Por qué no regresas? Regresa por favor ¿Por qué no regresas a calmar mi dolor? ¿Por qué no regresas? Regresa por favor ¿Por qué no regresas a calmar mi dolor? Y las manos arriba ¡Eso! 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 Para los pasantes 20, 24, con cariño Arriba, para, sonido más, arriba Sonido más, la paz Y quiero que cante en Guayacota, dice ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas a calmar mi dolor? ¿Por qué no regresas? Regresa por favor ¿Por qué no regresas a calmar mi dolor? ¡Eso! 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 Y los que nunca se van a casar en la vida ¡Saltando! 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 ¿Dónde están los que no se van a poner la soga del cuello? ¡Ay, ay, ay! ¡Jaja! ¡Epa! ¡Hola! ¡Gran para hoy! ¡Gran para hoy! ¡Gran para hoy! ¡Producciones! ¡Todo el mundo! ¿Y dónde están? Como decías el rato Paco Los que no se van a casar nunca ¿Dónde están manos arriba? ¿Dónde están las mujeres que mandan en su casa? ¡Eso! Y ahora sí, mi gente Las manos arriba, arriba, arriba ¡Con las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y dónde están las cervezas? ¡Viva la chera! ¡Eso! ¡Cantamos! La silencio y tu unión Terminará con traición Contraje de tu dolor Con la muerte de nuestro amor Empujaste a tomar A tomar para no olvidar No tuviste con pasión Terminaste toda... ¡Cantamos! ¡Cantamos hoy! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Pero hay la más cerveza ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quiero? Para no llorar ¡No se escucharon! ¡Cantamos! ¡Eso! ¿Qué quiero? Olvidarla Para no llorar ¡Cantamos! ¡Ey! 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 Un saludo a la gente de Papel Pampa ¡Bienvenidos! ¡Mamira Sanka! ¡Gran Farón Producciones! Y donde está la gente más alegre Con los manos se rían Eso, 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 eso No me va a salir Y cantamos Guayacota Dice Si no se le quedó en unión Terminara con traición Con la vida, con dolor Con la muerte de nuestro amor Me empujaste a tomar A tomar para olvidar Lo tuviste con pasión Terminaste y tola Y quiero que cante Guayacota Dice Traiga más cerveza ¿Qué? Que quiero Para no llorar jamás ¿Qué? Traiga más cerveza Eso Que quiero olvidarla Para no llorar jamás Así es Y los huevos de arriba Ey, 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 ey Y para el misterio de Yanga Belén Familia estanca Para un suyo Eso Ey, 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 ey ¿Dónde está Yanga Belén? Eso Salud, salud Cantamos Cantamos, cantamos Guayacota Traiga más cerveza ¿Qué? Que quiero Para no llorar jamás Sigue, sigue, sigue Traiga más cerveza ¿Qué? Eso Que quiero olvidarla Para no llorar jamás Eso Salud, salud Salud, salud 100% Volantes Y a Yanga Belén Bienvenidos ¿Y dónde están Y saltando, saltando Saltando Arriba Saltando 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 ¡Sigue, sigue! ¿Dónde están las palmas arriba, mi gente? Manos arriba, palmas arriba Manos, manos, manos arriba ¡Llevo las palmitas! ¡Felicis! ¡Felicis en vivo! ¡Sigue! ¿Y esto qué es? ¡Tú vienes! ¡Eso! Y las manos arriba, mi gente Con las manos arriba ¡Las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Mano, vamos arriba! ¡El Show! ¡Mano, vamos arriba! ¡El Show! ¡Mano, vamos arriba! Son de San Antonio Santos La Señora Basilia Son de San Antonio Santos ¡Cara la voz! Quiero tomar para olvidar Las penas de mi corazón Así tal vez pueda agotar Mi grande amor, mi grande amor Sírvame amigos por favor, quiero tomar por última vez Cada su nombre olvidaré, jamás nunca lloraré Alzo mi copa con dolor, voy a tomar para olvidar Saluda amigos por este adiós, yo me despido malo amor Alzo mi copa con dolor, voy a tomar para olvidar Saluda amigos por este adiós, yo me despido malo amor Saluda amigos por este adiós, yo me despido malo amor Alzo mi copa con dolor, voy a tomar para olvidar Saluda amigos por este adiós, yo me despido malo amor Alzo mi copa con dolor, voy a tomar para olvidar Alzo mi copa con dolor, voy a tomar para olvidar Baila, baila Nos piden por favor escenario, más que todo el compadre Santos ¿Dónde estás Don Santos? Doña Melo, gracias, gracias a ella, también presente el Ipsi, claro La gente de Villa 14, eso, el trópico Villa 14, bienvenidas, bienvenidos Continuamos con más canciones Regalamos cerveza, si o no Y si les da en la cabeza Y para ti, Guaña Cosa y el mundo entero, el índice en la casa, papá ¡Ey! ¡Lipsis! ¡Eso! ¡Para Canguro! ¡La gente de Familia Marca! ¡Eso! ¡Cantamos! ¡Como te siguen! ¡Eso! Al verme triste y abandonado en este mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Una vez más cantamos! ¡Como te sigues! ¡Eso! ¡Eso! Al verme triste y abandonado en este mundo ¡Arriba, Guaña Cota! En toda parte estás adiciendo ¿Qué te dice, Guaña Cota? Que mi cariño no te mereces ¡Qué mala eres! ¡Mala, mala verdad! A mí me dicen que me castiguen Hasta prefieres que yo me muera ¡Saltamos arriba! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba, Guaña Cota! ¡Cantamos! ¡Hey! 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 ¿Dónde está Yanga Belén? ¡Eso! Por una manada De delve a DAMABELÉ ¡To Villa Marca! ¡Gracias! Bloque Volantes ¡Ah, sí ¡cantamos! 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 ¡Nicca! ¡Eso! Al verme triste y abandonado en este mundo ¡Una vez más! ¡Cantamos! ¡Nicca! ¡Cantamos! ¡Cuid! Al verme triste y abandonado, en ese mundo En todas partes andas diciendo Que mi cariño no te mereces, que mala vez A mí me dicen que me castiguen Hasta prefieres que yo me muera Fuguería ingresar Y los manos se rían Y dónde está la gente más alegre de Guañajota Con los manos se rían Eso, 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 eso ¿Dónde está Mamanaca? ¡Dónde está Mamanaca! ¡Salud, Cangulo! ¡Salud, Diego! Para Rudy Vázquez Y en todas partes andas diciendo Que mi cariño no te mereces, que mala vez A mí me dicen que me castiguen Hasta prefieres que yo me muera ¿Dónde? En Guañajota Y no se rían Eso, 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 eso Rico, rico Eso Un, dos, tres, pasitos Un, dos, tres, pasitos Un, dos, tres, pasitos Esa vueltita, esa vueltita, vueltita, vueltita Y todos dicen conmigo Soy soltero Soy soltero ¿Ya conoces este ritmo? ¿De quién? ¿De quién? ¿De los primeros? ¡Hey! ¡Dincy! ¿Qué te vas a equivocar? ¡Qué bueno, güey! ¡La mano! ¡La valiosa arriba! ¡Denso! 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 ¿Dónde están los intocables? ¡Achachis! ¡Vamos a cantar! ¡Cantamos! Me burlas de mi cariño, te enojas, me haces llorar Tú piensas que con dinero, todo se puede contar Me dices que estás feliz, y que te encuentras muy bien El amor no se cobra, no dura esa vez muy bien Tu orgullo te hará llorar, porque no sabes, sabes de amor Y esa vida te enseñará que no se juega con el amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Saltando, saltando, 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 saltando Y me sigue Para el bloque rebelde, con cariño Lo ha sido cada vez Me burlas de mi cariño Y te enocas, me cesará No piensas que con dinero Todo se puede comprar Me dices que estás feliz Y que te encuentras muy bien Pero el amor no se compra No duras a mes muy bien Tu orgullo te hará llorar Porque no sabes a veces amor Y esa vida te enseñará Que no se juega con el amor Tu orgullo te hará llorar Porque no sabes a veces amor Y esa vida te enseñará Que no se juega con el amor Tu orgullo te hará llorar Porque no sabes a veces amor Y esa vida te enseñará Que no se juega con el amor Que no se juega con el amor Cerveza salida Cerveza salida Cerveza salida Salud, salud Cerveza salida Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Mil, salud Salud, salud ¡Nos volantes! Arriba los volantes Pienso y otra vez enfermo de dolor Ahogado entre lágrimas por amor, por amor Sin pensar yo te entregué mi vida, mi corazón No pensé en la larga más por tu amor, por tu amor Que tonto fui, que ciego fui, todo te lo di, todo lo pedí Que tonto fui, que ciego fui, todo te lo di, todo lo pedí Con las manos arriba Ey, 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 ey Y que tonto fui, todo lo pedí, todo lo pedí Ey, 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 ey Que soñé otra vez enfermo de dolor Ahogado entre lágrimas por amor, por amor Sin pensar yo te tragué de vida en mi corazón No pensaré ahora jamás por tu amor, por tu amor Que tonto fui, que ciego fui Todo te lo di, todo lo pedí Que tonto fui, que ciego fui Todo te lo di, todo lo pedí Yo encima, hey, 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 hey Que tonto fui, mi amor No distinto te lo di, no distinto te lo di Hasta mi colchón te ha llevado Y que tonto fui, que ciego fui Todo te lo di, todo lo pedí Que tonto fui, que ciego fui Todo te lo di, todo lo pedí Y así va, y así va Besos, 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 besos ¿Y dónde están las cervezas? Cervezas arriba, cervezas arriba Salud, salud, salud Salud. Y las manos arriba, arriba Saltando. Saltando 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 Y las manos arriba, a ver, de toda la gente, arriba las palmas Vamos Lucho, dice que tienes que hacer tu trabajo Lucho Saludos a la gente linda que está, más atictocando Luchito Claro que sí, vamos Lucho, venga, venga, venga por acá Hacer su trabajo Luchito ¿Y dónde está la gente más alegre? La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, aquí está Al que vino por primera vez a Buñacota, que levante la mano Siempre he querido hacer la ola y Hernán me decía Lucho, no te creo que la gente te haga caso Levante la mano, todos, todos, todos Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Se viene Yo le he dicho en la radio Y te he dicho que quiero la primicia Porque mi pasante me ha dicho la primicia Con mucho cariño Johnnycito, vengan acá por favor Doña Elvina La primicia Que suena en fiesta popular y en todas las plataformas Maldito hechizo Se viene Dice 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 Lipsis Y el grito Nos falta tres veces más Vamos a cerrar Hey, hey, hey Chispas y mechas ¿Será que podemos saltar? A ver los pasantes y todos Saltando 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 Arriba Santibáñez Para Rudy Arriba Hey, hey Sangre Hey ¿Dónde es el Ubaldo? Camila Molina ¿Cómo dicen? En mi corazón En mi corazón Tengo un gran puñal Que tú me clavaste con tu presión En mi corazón Tengo un gran dolor Por tu mal amor Me dejó así Dice Maldito hechizo Maldito hechizo De tu mal amor Que me ha enrojado Para llorar Maldito hechizo Maldito hechizo De tu mal amor Que me ha enrojado Para llorar Maldito hechizo Por tu mal amor Y ahora sí Saltamos arriba Saltando 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 Que bonito Arriba Suelta Ay, ay, ay Báilalo Dale, Alicio Salud familia Escalera Dice En mi corazón Tengo un gran puñal Que tú me plagaste con tu traición En mi corazón tengo un gran dolor Por tu mal amor me dejó así Dice Maldito el estizo de tu mal amor Que me ha entrujado para llorar Maldito el estizo de tu mal amor Que me ha entrujado para llorar Maldito el estizo de tu mal amor Que me ha entrujado para llorar Maldito el estizo de tu mal amor Que me ha entrujado para llorar Y las palmas arriba Hey, hey, las palmas arriba Hey, eso Maldito el estizo de tu mal amor Yo había dicho Que la gente de La Paz es la más alegre, ¿verdad? A ver, levanten la mano los paseños ¿Dónde está, dónde? Orureños Orureños Santa Cruz Hay alguien de Orureños Y si yo pregunto, ¿dónde está mi Cochabamba? Cochabamba 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 Eso Qué lindo El pasante no cree, dice Lucho No creo que hayan venido muchos de Cochabamba Es Guayacoteños ¿Dónde está Guayacota? Qué lindo saludarles Poquitos son de Guayacota A ver, Guayacota Uno, dos, tres, cuatro ¿Dónde está Colombo? Pero suavito ¿Quién es fanático de Lipsy? Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas que suene Hey, hey, hey El Lipsy Que te vas a equivocar No puedes Díselo Eso Y eso es Hey, hey El Lipsy Que te vas a equivocar Y ahora sí Manito se arriba Eso 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 Y donde sacó Chabamba Hey, 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 hey Salud, salud Salud, don Juan Carlos ¡Bravo! ¡Bravo! No te sirve volver Después de lo que me hiciste No vuelvas No vuelvas No quiero verte Por todo lo que me hiciste Una vez me traicionaste Tal vez lo harás otra vez Un daño que me causaste Me obligan a no perdonarme Me dejaste Me dejaste, me engañaste Me dejaste llorando Me dejaste, me engañaste Te has burlado de mi amor Me dejaste, me dejaste, me dejaste Me dejaste, me engañaste Te has burlado de mi amor Eso Eso Hey, 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 hey ¿Por qué? Salud, salud ¿Por qué le dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Eso Y aún así Cochabamba, saltando y saltando Saltando, 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 saltando Eso, arriba Ya caberé, arriba ya caberé No te sirve volver después de lo que me hiciste No vuelvas, no quiero verte por todo lo que me hiciste Una vez me traicionaste, tal vez lo harás otra vez Que el daño que me causaste me obliga a no perdonar Me dejaste, me engañaste, me dejaste llorando Me dejaste, me engañaste, te has burlado de mi amor Me dejaste, me engañaste, me dejaste llorando Me dejaste, me engañaste, te has burlado de mi amor Me dejaste, me engañaste, me dejaste llorando Me dejaste, me engañaste, te has burlado de mi amor Me dejaste, me engañaste, me dejaste llorando Me dejaste, me dejaste llorando Me dejaste, me engañaste, te has burlado de mi amor Eso, hey, hey Que no llores, Paco Ella volverá Mejor que no vuelva Eso, así se dice Y ahora sí Conchabamba, manos arriba Conchabamba, arriba Conchabamba, arriba Conchabamba, arriba El listi Que se va a equivocar En la casa Y las manos arriba a ver Las manos arriba a ver Ya se nos está acabando el tiempo Ya se vienen las demás agrupaciones, ¿sí o no? Ya se vienen todos los grupos que están presentes Johnny, ningún grupo está fallando Ya está muñequita Mili Ya está presente, ya va a ingresar Ya está Delirios Ya está Maroyo Ya está, ya está Claro ¿Dónde está Guañacota Nuevo Zancho? Puerto Pampa, dice Eso Flor del Valle, mi coral Y además, ¿cuántos hombres tienen? Bueno, felicidades Ya nos vamos nosotros, señores Son las últimas canciones Quiero ver la alegría de mi público Quiero oírme que mi gente sea alegre Y las manos arriba a Cochabamba Las manos arriba a Cochabamba Las manos, las manos, las manos arriba Feliz 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 ¿Dónde está Yana Belé? Besos mi gente Hey! Hey! Família Sanca Salos sangre ¿Dónde está la sangre? Salos Jovic La gana se vio a Soltor ¡Soltor! 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 Hey! 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 Para el doctor Luján, para Isabel, para el doctor Luján ¡Dice! ¡Dice! No es posible que Luis Luminón terminara con traición Con tragedia, con dolor, con la muerte de nuestro amor Te empujaste a tomar, a tomar para olvidar No tuviste compasión, terminaste toda ¡Encantamos todos! ¡Vaya entonces! Traiga más cerveza ¡Qué! Que quiero Para no Más fuerte, más fuerte Traiga más cerveza Que quiero olvidarla Para no llorar jamás ¡Eso! ¡Ya para un producciones! No tendremos tendrás esténdolo ¡Véndola a Bolivia! ¡Arriba a Bolivia! ¡Santa Rosa! Santa Rosa! ¡Seey! ¡Santa Rosa! ¡Santa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! Si la postura no es lo mío, terminará con traición Con gracias y con dolor, con la muerte de nuestro Buscarme a tomar, a tomar El día que estamos todos Traiga más cerveza Que quiero olvidarla Traiga más cerveza Que quiero olvidarla para no llorar jamás ¡Eso! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Ey! 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 Traiga más cerveza ¡Yan Gabelen! Que quiero olvidarla Traiga más cerveza Que quiero olvidarla Para no llorar jamás ¡Eso! Para mí, Edwin Comilla Mayra Para los compañeros del colegio ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Por último! ¡Vamos a saltar arriba, mi gente! ¡Vamos a la bomba! ¡Saltando! 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 Y me quiero oír con esta canción que hice ¡Señores, el Ipsi se va o se queda! Ya me quería ir No se escucha, a ver ¡El Ipsi se va o se queda! ¡Se va! ¡Se queda! No, ¿cuántos quieren que nos vayamos? Las manos arriba Los que quieren que nos vayamos Los que no quieren que nos vayamos ¿Cómo hacemos? Ya no se van con su weñito La Cujita Delgada nos han pedido ¿Cuántos quieren La Cujita Delgada? Para Choquito, Creativa Producciones Bueno, veo si chispas, gustan los momentos y chispas ¡Cantamos! ¡Ayúdenme a cantar! Solo el público Que canta el público ¡Agujita delgada! Y me llaman vida ¡A este lado! ¡A agujita delgada! ¡A agujita delgada! ¡A agujita delgada! Para acostumbrarte dentro de mi pez ¡Sí! ¡Zapateado! ¡Agársele manito hasta zapatear! ¡Nos vamos a campinoca mañana! ¡Za! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Za! ¡Zapateadito! ¿Miga? ¡De! 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 ¡Costadito! ¡De! 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 ¡Costadito! Y ángan Belén ¿Dónde están? ¡Fusta! 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 ¡Hey! 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 ¡Familia! ¡Majita! ¡Y como zapatea Guayacota! ¡Sigue, sigue! ¡Hey! 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 ¡No se puede Guayu! ¡Y como zapatea Guayacota! ¡Dice! ¡Sí! ¡Hey! Pongo y gita pasasani Menta naegi cabariz Manachay son goiginana Una sepa saanispa Pongo y gita pasasani Menta naegi cabariz Manachay son goiginana Una sepa saanispa Mayupata subipuente Casadas un perfe Así había sido mi suerte, tener amor me manejo Hay un patado muy fuerte, las abrazos de repente Así había sido mi suerte, tener amor me encantamos Agujita delgada, mi mirada bandida yo te enseñaría Agujita delgada, para acostumarte dentro de mi vida Arriba mi gente Arriba, mamá en acá, para la sangre Y anda Belén, arriba, como lo quiero y anda Belén Eso, los intocables, así, eso Eh, 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 los achachis Y cantamos con chabamba, dice Cuncuiguita pasasani, ventana y guijabariz Anachay, zongoigiranan, unas de paz a sonrisa Cuncuiguita pasasani, ventana y guijabariz Anachay, zongoigiranan, unas de paz a sonrisa Hay un patado muy fuerte, casarazos de repente Así habrá sido mi suerte, tener amor permanente Hay un patado muy fuerte, casarazos de repente Así habrá sido mi suerte, tener amor permanente ¿Qué? Agujita delgada Y mi abandida Yo te enseñaría Agujita delgada Para costurarte Y zapateamos con chabamba ¡Ey! ¡Ey! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Zapatea, Zapatea, 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 Zapatea Agujita delgada Y mi abandida Yo te enseñaría Agujita delgada Yo te de compraría Para costurarte Dentro de mi pecho ¡Gracias, mayapoga! ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Ey! ¡Uberviste a Selicil! ¡Exito total! Guayacota 20 y 24 Sigue, sigue, sigue Muchas gracias, familia Escalera Muchas gracias, familia Villanueva Muchas gracias, familia Escalera Muchas gracias, familia Rosa Muchas gracias Chao, chao Guayacota 20 y 24 Sigue, sigue, sigue Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fiotro el bendiga! Señores, muchas gracias. ¡Un buen anoche! ¡Disfruten de todos los grupos! ¡Disfruten de todos los grupos! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Elipsis! ¡Fiotro el bendiga! ¡Mañana estamos en otro lado! ¡Gracias totales! ¡Elipsis! ¡Gracias! 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 ¡Permiso! ¡Gracias!